Son de Abril Más allá de amor se levantó nuestro pueblo A denunciar represión e injusticia de un gobierno Más allá no se quedó, Más allá dijo presente Y desde entonces nació nuestra Más allá rebelde Somos Más allá rebelde, con el huevo en cena sangre Somos de un pueblo bonito que no se rinde ante nadie Somos Más allá rebelde, con el huevo en cena sangre Somos de un pueblo mestizo que no se rinde ante nadie Somos el grito de un pueblo, desafiando la censura Cibernética trinchera contra una dictadura Con el huevo en cena sangre no nos van a doblegar Hasta que nos llegue el día de celebrar libertad Somos Más allá rebelde, con el huevo en cena sangre Somos de un pueblo bonito que no se rinde ante nadie Somos Más allá rebelde, con el huevo en cena sangre Somos de un pueblo mestizo que no se rinde ante nadie Somos Más allá rebelde, con el huevo en cena sangre Somos de un pueblo bonito que no se rinde ante nadie Somos Más allá rebelde, con el huevo en cena sangre Somos de un pueblo mestizo que no se rinde ante nadie Somos Más allá rebelde, con el huevo en cena sangre Gracias.